Madre mía, me acaban de hablar de un juego que dicen que es el mejor de toda la saga de Call of Duty. Además de todo, me han dicho que este juego es la hostia. Aunque sinceramente no lo he podido jugar muy bien, porque todo el grato era uno en el otro equipo y esto no pasaba una vez, no, pasaba todo el grato. A la mínima que empezamos a reventarles el marcador o a sacar tres rachas, excesivamente altas tiraban del cable o abandonaban la partida. Y no, no sonía gente nueva. Aparte de eso, en este juego también nos podemos encontrar bugs descomunales. En este caso, vamos a ver que he matado a un aliado en extremo y la verdad es que no pasa nada mientras no mates a tres que te expulsan de la partida. Pero lo peor de todo es que, bueno, yo estaba aquí tan tranquilo jugando cuando de repente, pues sin querer, se topó un aliado mío por delante otra vez, maté al segundo y extrañamente me echó de la partida. Y sigo sin entender por qué. Por favor, Black Ops 2, explícamelo ya, por favor. Hablando de bugs, creo que nos acabamos de encontrar ante el bug de la lentitud. Madre mía, qué bonito todo, a cámara lenta, por favor. ¿Os acordáis cuando la gente dice que este juego es perfecto? Pues era broma, era toda una broma, por favor. Qué chistosa es la gente, madre mía. Sobre todo porque tenemos que ir todos a cuatro rayas y con buena conexión. Y yo aquí de buena conexión no veo ninguna, permíteme que te lo diga. Pero lo más bonito en este juego es cuando te meten de host sin tener buena conexión. Y bueno, una vez dentro de la partida les va a mal a todo el mundo menos a mí. Qué coincidencia, eh. Viva Black Ops 2, por favor. Viva Black Ops 2. Y por último vamos a hablar de las p*** tijeras. Sí, sí, esas armas que en todo el juego no las han bajado, sino que las han subido. Les han aumentado el daño, les han aumentado el rango, les han aumentado de todo. Sí, hablo de esas armas. Y teniendo en cuenta que este juego ha bajado el daño de todas las armas, mi pregunta es... ¿Por qué no te haces esto, Treyarch? ¿Por qué aumentas el camperismo? Puto Black Ops 2. Bueno, pues ahora ya sabes, si te ha gustado este vídeo, le das a like. Y obviamente te suscribes si aún no lo estás. En cuanto a este vídeo supere la increíble cifra de 850 likes, tendréis otra parodia más, en este caso quizás, en Modern Warfare 3. Adiós. Adiós.